Señora Digna Santana Contrera, una señora de aquí, de la zona J, Calle El Medio, una compañera de toda una vida, primero en el PRD y ahora en el PRM, desde que lo fundamos. Dígame, Digna, ¿cuál es su situación? Oh, mire, yo trabajé desde los... estoy trabajando en ese partido desde los años como 80, por ahí, porque era cuando Peña Gobi andaba campo por campo, yo andaba con él. Y me mudé aquí a Jaina y ahora estoy trabajando con los dirigentes, con Osvaldo, con todos los dirigentes de aquí de Jaina. La zona J, Calle El Medio. Pero a mí me han echado el olvido porque yo trabajé hasta que me enfermé, estoy enferma de los pies, que me subió la barra y se dice, caminar, y todavía es la hora que no han dicho los dirigentes de aquí de Jaina, que me conocen y saben los trabajos que yo hice. No me han dicho, mire, Indina, me han mandado un call como 15 fotocopias, corriendo, 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 y ya me van a dar mi nombramiento y no me sale nada. Yo sé que no me van a dar un nombramiento de un trabajo, pero una ayuda para yo ni siquiera compraría roya vichuela, ni tengo bono de gas, ni tengo tarjeta, ni tengo comida, ni me dieron la comida de quédate en casa. Nada me salió a mí. ¿Cómo va a ser? Estoy olvidada de mis partidos. Y digo eso, pero yo, mis partidos, no salgo de mis partidos, aunque el día que salga, voy a ser la última. Gracias. ¿Qué usted le pide o la ayuda? Una ayuda, señor presidente Salazar, de nuestra provincial, presidente de EGI, a los demás dirigentes del partido, nosotros, Carlos Sánchez, estamos llevando este testimonio porque esto es una compañera valiosa de este partido y necesitamos que a ella se le tome en cuenta con la ayuda que ella está pidiendo. Me dijo que sus hijas también trabajaron. Mis hijas trabajaron de presidenta en la mesa. Una trabajó en una mesa a la vera de la policía y la otra trabajó en la escuela El Progreso. ¿Ninguna están trabajando? Ninguna. A ninguna le ha salido nada. Ninguna. Y ellos me dicen a mí, mami, pero ¿cómo usted nos dice que nosotros tenemos que estar con usted? Porque usted, principalmente una ayuda a usted. Nosotros somos conformes. Sin embargo, ellos se van por donde yo me vaya. Y yo tengo en mi casa 32 votos. ¿Son 32 votos? 32 votos. Porque tengo 12 hijos. Los 12 hijos están casados. Y tengo 7 nietos que ya votan. Y ahora es un trabajo que yo hice por ese partido. A Binadella, algo por mí. Así es. Señores, ya ustedes escucharon ahí a la señora. Yo como gerente aquí en la zona J que me tocó en el recinto El Progreso. Y puedo dar testimonio de cómo esa señora se pasó en plena elección ahí, conjuntamente con los demás compañeros. Espero que se tome en cuenta, se tome en cuenta esta doña. Y vamos a ver qué se puede hacer. Vamos a ver qué podemos canalizar para brindarle una ayuda. Ya usted sabe. Manténgase firme que nuestro partido va a continuar en el gobierno. Claro, claro. Nosotros no nos despegamos de ahí. Gracias. 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 Gracias.